Tú estás viendo eso, o sea, tú estás viendo esa delantera Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo footdraft y esta vez con una delantera que da miedo O sea, Neymar if, Ronaldo héroe y una leyenda ¿Qué más quieres? Os cuento, os situo Vamos a jugar la final del footdraft y si ganamos de 3 goles o más, no pasa nada Somos los putos amos, abriremos el premio que nos toque y si nos sale un jugadorazo, pues mejor Pero, pero, pero Si no ganamos de 3 goles o más, descartaré todo lo que salga en el premio final Sí, es decir, cuando ganas un footdraft o lo pierdes, te dan una recompensa Pues esa recompensa, si no ganamos de 3 goles o más, la descartaremos Toque lo que toque Y recuerdo que estoy en la cuenta donde me tocó Robben por ganar un footdraft Así que puede tocar algo muy tocho y que lo tengamos que descartar Buscando rival Tenemos rival Tenemos rival Tenemos rival A ver que nos han... Me va a costar ganar de 3 goles o más O sea, puedo ganar Pero de 3 goles o más Va a ser difícil ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, Neymar! ¡Ya empezamos a fallar! ¡No, eh! ¡No, por favor! Isco, 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 la magia La magia, la magia, la magia, la magia ¡La magia, la magia, la magia, la magia! ¡La mierda, la magia! Yo creo que sería hora de ir metiendo un gol, ¿no? O sea, si tenemos que ganar de 3 goles o más, tenemos que marcar ya, ¿eh? Vale, 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 vale Me están escuchando Me están escuchando Están reaccionando ¡Eh! ¡Gol! Ahí tenemos ¡Primer gol! Buena, buena, buena Tocando ahí, tocando Luis Figo Luis Figo Leyenda 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 sigue Leyenda falla Vamos, Modric Vamos, Modric Mira al centro ¡Vamos, Neymar! Y se capara el defensa, tío Vamos, jugada de estrategia Ahí va Fio Ahí va la leyenda Ahí va la leyenda ¡Oh! ¡Oh! ¡Al palo! ¡No! ¡Al palo no, tío! Quedan dos goles Y que el Guiri no me meta ninguno Yo lo veo Vamos, Luka Vamos, Modric Te vas Te vas La cuelgas La cuelgas ¡Remata! ¡Al palo! ¡No, no, 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 no! Leyenda Leyenda va a chutar Leyenda chuta Leyenda falla Venga, 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 venga No, no, no es fuera de juego No es fuera de juego ¡Y se la para, tío! Y verás tú Verás tú Verás tú de pay ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tremulinas! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No te he cagado! Tranquilos O sea, que no decaiga el ánimo Aún se puede ¡Hay prórroga! ¡Hay prórroga y hay tiempo para meter tres! El tiempo lo hay Lo que pasa es que luego pasará Porque mira, he tirado 20 tiros Y solo he marcado un gol Así que... ¿Qué tengo que tirar? ¿60 para meter tres? ¿Quién sabe? A lo mejor da tiempo para 60 tiros ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vale, va, va, va! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Recorte! ¡Recorte y métela! ¡Y se la para! ¡No puede ser, tío! ¡Si no puede ser! ¡No puede ser! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Tú has visto eso, tío? ¿Pero cómo se va a parar eso? ¡Por favor! Encima, el tío va y gana Las estadísticas lo dicen todo 25 tiros, 15 a puertas Y un puto gol de mierda Y no es que haya tirado los 25 tiros Desde 30 metros No, lo habéis visto O sea, en la cara del portero Increíble 20.000 palos 20.000 caras de portero Y vamos a ver lo que nos toca Y lo que nos toque lo descartaremos Espero que no salga nada bueno ahora O sea, todo lo que toque lo descarto Sea lo que sea Vale, esto no me da mucha pena descartar La verdad Toma poco ¿Qué es eso, tío? Puta mierda es esta Mil monedas Voy a tener que descartar mil monedas Qué pena más grande No me cachondeo No puedo descartarlas Tengo que descartarlas Vale, o sea, queda el último Y este fue en el que me tocó robé En el de 25 Y este fue en el que te apreció Gracias.